5 Bendy captados y vistos en la vida real Bendy es un personaje demoníaco, muy parecido a un pequeño diablillo, completamente de color negro, excepto su cara, que es de color blanco, y una pequeña corbatita michi que siempre lleva, además de sus manos, que por cierto son muy parecidas a las de otros personajes animados como Mickey Mouse. Bendy tiene una enorme sonrisa y grandes dientes, es un personaje amante de la diversión y travieso por su naturaleza diabólica. Este adorable diablito ha aparecido en caricaturas, cómic, videojuegos, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y más antiguos. Existen muchas personas que aseguran que esta criatura diabólica existe en la vida real, es por eso que hoy veremos 5 Bendy captados y vistos en la vida real. Número 5 El siguiente avistamiento sucedió en una casa abandonada, que se encuentra muy alejado de la ciudad, pues según los habitantes de ese lugar, afirman que la casa está embrujada o poseída, ya que por las noches siempre se escuchan gritos, llantos y lamentos muy perturbadores, es por eso que durante varios años nadie se acerca al lugar. Pero unos jóvenes querían descubrir el misterio de la casa abandonada, así que utilizaron un dron para explorar el lugar. Al principio no lograron captar nada, pero luego de unos minutos aparece entre los escombros una extraña criatura, con unos enormes cuernos en la cabeza, que empieza a actuar de manera muy extraña y sospechosa. ¡No lo llan de acoso ya está! ¡Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2. ¡Suscríbete al canal! El hombre cuenta que estaba caminando tranquilamente cuando frente a él aparece una criatura muy extraña. El joven muy asustado decide sacar su teléfono celular y grabar el avistamiento, pero luego de unos minutos Bendy tiene un comportamiento muy extraño, así que el joven salió huyendo del lugar. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.